Sigue al diputado Numan Salgado en su canal de YouTube, Numan Salgado, y dale clic a la campanita. Ha sucedido con esta tormenta tropical que se hizo de una manera atípica, que está afectando duramente muchas comunidades, sobre todo en el municipio de San Salvador. Nosotros como diputados de esta nueva Asamblea Legislativa dijimos que íbamos a trabajar de una manera diferente, y es lo que estamos demostrando, pues es el compromiso que nosotros ahora tenemos con las comunidades. Y ahora venimos acá a ver cuáles son las necesidades que se tienen, las realidades que se están viviendo para apoyar así, tanto al Ejecutivo, a todas las medidas que el presidente Bukelec está tomando, y también a las medidas que las alcaldías están tomando. En este caso hemos acompañado al alcalde Mario Durán desde el día de ayer, en la noche y en la madrugada, y por supuesto ahora en la mañana, y todo lo que tengamos que acompañar lo vamos a seguir acompañando, porque al final es la respuesta que nuestra gente en las comunidades necesita, y para eso estamos. Lo que nunca habíamos visto es que un jefe de la Asamblea viniera a visitarnos a las comunidades, de verdad estamos muy agradecidos por eso, nunca lo habíamos visto. Gracias, gracias por haber sido invitado, muchas gracias. Es algo sin precedentes, histórico, es decir, jamás habíamos visto en toda la historia de El Salvador, aún tan solo presidente de la Asamblea Legislativa, tocando terreno, y sobre todo en situaciones que afectaban a la población. Porque tenían miedo de poner la cara ante la población salvadoreña, porque sabían que venían reclamos. Ahora él trae soluciones. No sé por qué nunca se había dado, si al final, yo aquí vengo como empleado de la comunidad. Ahora los órganos estamos trabajando de manera articulada, y traerle las respuestas a la población, eso es lo que se llama gobernabilidad. La diferencia es cómo se está actuando de parte de las autoridades, y la respuesta de una manera inmediata y de una manera concreta. Esa es la diferencia del antes y del después. Entonces, cualquier pedido que el gobierno, desde el presidente de la República y los ministros nos hagan, nosotros vamos a estar listos con esos 64 votos para que las comunidades tengan respuestas. Bueno, un presidente de la Asamblea Legislativa, como periodista, yo nunca había visto que anduviera haciendo una actividad, cuando se da este tipo de fenómenos naturales. Bueno, primero mencionarte, Mario, que este es un fenómeno natural, no es algo normal, sino que es algo, obviamente, causado por la naturaleza. En el derecho se le llaman cosas fortuitas, obviamente. Entonces, ha causado muchos estragos, ha causado muchos problemas, sobre todo en San Salvador. Sabemos nosotros que hay muchas comunidades afectadas. Entonces, hemos visto nosotros muchas personas que han perdido algunos de sus bienes materiales porque se les filtró agua en sus viviendas. Hemos visto, por ejemplo, personas que han tenido que quebrar algún tipo o romper algún tipo de pared para que salga el agua de sus viviendas. Muchos problemas también en las vías públicas, sobre todo. han existido muchos vehículos que han quedado inundados. Pero lo importante acá es que es momento, y hemos visto, a un gobierno muy activo, desplegado, donde los necesita un salvadoreño. Y ese es el mensaje claro que quiere mandar el presidente Nayib Bukele. Ustedes pudieron ver al ministro de la Defensa, Merino Monroy, pudieron ver a, bueno, todo el gobierno, todo el gabinete, completamente desplegado en todas las zonas afectadas de nuestro país. Y no solo él, sino que, no solo ellos, sino que también se ha sumado el presidente Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa. Y como lo has explicado como periodista, nunca lo vimos. ¿Te recordás que lo que hacían los anteriores presidentes de las Asambleas Legislativas era pelearse por ver quién iba a diferentes países del mundo, a ver cuánto le daban de viáticos, a ver quién viajaba más, y quizás tenía algún tipo de apuesta, quién lo hacía a más países, o qué sé yo, pero nunca lo veíamos en territorio. Yo creo que hubo una promesa al pueblo salvadoreño de estar con ellos en el territorio, de estar donde nos necesitaran, y yo creo que ese es un claro ejemplo. Estas tormentas no son algo normal, no es un temporal normal que estamos viviendo. De hecho, el presidente Nayib Bukele, en la diapositiva anterior que presentaste, se van a suspender clases, dependiendo de cómo vaya transcurriendo esta situación. Ahora, nosotros, bueno, diputado Número lo mencionaba, una reacción inmediata que se ha podido ver en algunas arterias dañadas, es algo realmente que no se puede evitar. Decir, vamos a evitar que sucedan estragos por la naturaleza, es algo ilógico, y digo ilógico, ¿por qué? El diputado Número Salgado hizo mención a la llegada del presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, a una de las comunidades afectadas por las lluvias en San Salvador, y es que nunca habíamos visto cómo un funcionario daba su apoyo a estas comunidades afectadas, ya que en el pasado jamás se hicieron presente a resolver los problemas de estas personas. Ahora, con la nueva Asamblea Legislativa, todo es diferente, porque ahora esta nueva Asamblea Legislativa vela por el bienestar, la salud y la integridad de todos los salvadoreños. Ahora, esos pseudo periodistas y esos políticos o mal llamados políticos que siempre le han hecho daño a nuestro país, estoy hablando de esos partidos ARENA, FMLN, esos partidos moribundos, o esos partidos que son unipersonales, que no lo tienen un diputado, y ese diputado nunca ha votado absolutamente nada, ni ha propuesto nada, porque no le tiene nada que dar a la población, más que ser una oposición torpe, ahora han venido y se han aprovechado de esa situación para decir que las cosas están malas. Mirá, si nosotros pudimos ver un despliegue ya en salud, porque si ya ha habido algún edificio que se le ha filtrado el agua, que ha sido afectado, es algo normal, pues, cuando tenés algo atípico, por muy bien que tengas tu casa, pero si te llenaron las tuberías o los canales, qué sé yo, estaban con basura, obviamente van a haber problemas, pero lo importante aquí es que tenemos a un gobierno 24-7 desplegado en el territorio, tratando de solventar las cosas que están sucediendo. En el pasado, acordate de una lluvia que pasaron, lo primero que hacía Sánchez Serén, el presidente que se quedaba dormido en los discursos de la ONU, era irse para Cuba y decir que estaba en un tratamiento, se subió a un avión y aquí, a saber qué pasaba y a saber qué nos iba, cómo nos iba, pero lo que nosotros podíamos dar fe es que no existía ningún gobierno, de los gobiernos anteriores, que ayudaran a la gente así como se ha visto este gobierno. Y en el caso de la oposición, ¿por qué siempre, en esta situación tan delicada que está, que debería de unirse esfuerzo en función de beneficiar a la población y a aquellos que están sufriendo esta situación? Dicen lo contrario, diputado, ¿no? La situación, Mario, es que son malos políticos, son malos salvadoreños, y están aprovechando hasta este momento lamentable que está pasando nuestro pueblo salvadoreño, porque esta lluvia es a nivel nacional. Voy a hacer un poquito de remembranza, ya que Calé mencionó el trabajo legislativo, y ver el trabajo que está haciendo el presidente Castro, que está yendo a la... ¡Suscríbete al canal!